Música Música Andaba la chachala con las orillas del céu Andaba enamorada con el pájaro milguero Andaba enamorada con el pájaro milguero Andaba la chachala Andaba la chachala por las orillas del plan Andaba la chachala por las orillas del plan Andaba enamorada con el pájaro paisal Andaba enamorada con el pájaro paisal Andaba la chachala Andaba enamorada con el pájaro milguero Andaba la chachala Andaba enamorada con el pájaro milguero ¡Gracias!